Se han dado a conocer los nominados para los Globos de Oro 2023 y entre ellos destaca la nominación de Pinocho del director mexicano Guillermo del Toro en tres categorías, Mejor Película de Animación, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora. Diego Luna como Mejor Actor en Serie Dramática por la serie Andor y Diego Calva como Mejor Actor de Música o Comedia por Babylon, anunció este lunes la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. La trama de Andor sirve como precuela de la película Rock One, una historia de Star Wars de 2016, dirigida por el británico Jared Edwards y en cuyo reparto también aparece Diego Luna. Babylon, donde está nominado Diego Calva, retrata la decadencia y la vida de excesos que provocaron el ascenso y la caída de varias figuras incipientes en Hollywood en los años 20 y está protagonizada por Brad Pitt. El filme llegará a los cines el próximo 23 de diciembre. La producción que cuenta con más nominaciones en los Globos de Oro 2023 es Los Espíritus de la Isla y es una de las favoritas dentro de ocho de sus categorías. La terna a Mejor Película de Drama de la Premiación la integran Avatar, El Camino del Agua, Elvis, The Fable Man, Tarr y The Top Gun Maverick. La ceremonia de la edición 80 de Los Globos de Oro se llevará a cabo el 10 de enero de 2023 y será transmitida en la cadena NBC luego de que en su última entrega no fuera televisada por el rechazo de la industria cinematográfica estadounidense. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.